campeones bienvenido una vez más a un nuevo vídeo de injusti cotamos dios entre nosotros para dispositivos android y señores y señores tenemos varias cositas que mostrarles en un segundo 19 29 39 40 40 a las 45 que hay primero que nada quiero cobrar esto de aquí así que señores es muy importante siempre 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 lograr estos desafíos sea de la manera que sea yo sé que para todo el mundo no es fácil porque los desafíos requieren un cierto nivel y ciertos personajes en especial pero eso es sencillo campeón o sea fácil tienen que ahorrar monedas completar el modo campaña tratar de jugar el modo sobre viento hasta donde puedan el modo campaña ya lo mencioné disculpen en el online de repente puede que no lleguen al oro está bien los entiendo pero tampoco no quiere decir que regularmente no pueden jugar claro que sí sí aunque sea llegando al rango plata señores se consiguen monedas monedas súper esenciales para poder avanzar en el juego y comprar para poder conseguir mejores personajes y todo eso sí todo ayuda señores siempre lo voy a decir así mismo como hablo de que todos los personajes son buenos todo ayuda y ahorrar traten de ahorrar cuando consigan tres personajes de oro les va a comenzar a salir muy bien bien hay un temita en especial que quiero tocar sobre las personas que han estado jugando en online y por algún motivo el sistema no les ha dado la recompensa mire no sé en verdad si es un error la vez pasada me sucedió por eso por eso lo digo de esta forma y yo jugué no no fue que bueno no fue que no me dieron bueno sí creo que sí fue que no me lo dieron pero bueno ni modo lastimosamente es un error del juego no es que diga que el juego tiene una excusa para que no no les dé la recompensa en realidad habría que irse a la sección de ayuda miren dónde se va eso señores vamos a hacer esto rapidito que ese desafío se está acabando y va a ser mi segunda tarjeta extra de solomon grondi pero no importa la tercera se queda arriba la mano izquierda que hay un engranaje ustedes lo abren aquí dice ayuda ahí donde dice ayuda siguen los pasos y los va a mandar a un lugar para que ustedes puedan hacer reportes para que traten de tener una solución otra cosa muy importante a la mano derecha arriba donde dice desbloqueo id google play eso siempre tiene que estar conectados señores eso para que es simple y sencillo para que si le pasa algo a su teléfono y su cuenta este guardado les pasa algo a su teléfono o a la tablet lo que utilicen sus datos estén guardados y no los pierdan tienen que tener mucho cuidado con eso así que miren otra cosa también muchas personas a veces me dicen que no que yo estaba en rango 1 dorado si está bien yo los entiendo pero yo en lo personal no sé bueno yo no abierto la temporada online desde ayer que se acabó pero vamos a abrirlo ahorita en el vídeo y espero que todo esté bien bueno si no me la dan ni modo no la verdad es que no llega al rango que quería quería ver también quería haber tratado de mantenerme en las cuatro en los cuatro barras doradas o llegar a la estrella morada pero la verdad es que no hubieron como dos días que no jugué continuamente y eso afecta un montón se afecta un montón porque te bajan de rango obviamente estás en el top y ya estar en el top es una cosa diferente y bueno no importa pero lo que quería lo que quiero más que nada era desbloquear al superman sinceramente no me interesa el hecho de que voy a llevarme dos personajes de plata rayos necesito una wonder woman solamente quería desbloquear regularmente el superman ya de ahí para adelante será meterle gana a la siguiente a la siguiente ocasión en la que a quien le que lo agreguen en la temporada online y bueno ya o sea simple y sencillo lo importante es desbloquearlos yo les voy a hacer a casualmente el nuevo gear ahorita se los voy a mostrar sólo para que lo vean pero en otro vídeo les voy a hacer un gameplay para que vean el funcionamiento del gear recuerden que es buenísimo todo es bueno o sea no crean que porque no es el bendito astro arnés porque no es el tótem porque no es etcétera etcétera no es bueno si es bueno todos son buenos y pero hay un gallito no sé qué le pasó una gallina creo más que nada está cacareando como se lo dice así a ver harley te vas a ir a dormir por aquí gracias oye señores y gracias por todo su apoyo gracias por estar aquí gracias por ser parte esta pequeña por la gran familia no se olviden seguirme en redes sociales facebook instagram twitter están en la descripción del canal ahí la zona fantasma no se está haciendo tanto porque en realidad lo que me está pidiendo la zona fantasma es algo en especial y bueno no lo estoy haciendo como debemos que estos son personajes de plata y bueno no necesariamente tienen que ser personaje de plata no puede ser cualquier personaje muy rapidito que acuérdense que el tiempo va corriendo por allá vamos a utilizar a este cyborg vamos a traer a este señor por cualquiera casualidad la vida así aunque no debería demorar tanto no a ver vamos a ver vamos a llevar no saben que viene lo que pasa es que yo sé que ustedes me van a decir que hay un pero te la pasas usando a batman todo el tiempo yo sé pero ahorita lo que quiero es terminar esto nada más para mostrarle la recompensa principalmente y bueno pues qué voy a hacer pues me gusta el batman el batman con tres gol con unos seis o siete golpes le gana cualquiera si ya los mando a dormir rapidito miren al cyborg como está sufriendo este señor es buenísimo si a mí me encanta no lo utilizo pero bueno venga acá que te vas a comer ay 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 cambio en serio el caballero de arcas buenísimo también de los mejores venga acá un golpecito como dejarlo a dormir cúbrete un golpecito imagínese 25.000 en un golpe secundario básico por eso me encanta tanto ese batman oye para cualquiera que se pregunte dónde sale ese batman es de un desafío semanal así que tienen que esperar que en algún momento lo repitan para que lo puedan ganar y créanme que van a tener un gran personaje en su equipo ok acá necesitamos que tengamos un siniestro a ver siniestro 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 ven ven con papá cuál de los siniestros me gusta más la verdad es que este principalmente el el Green Lantern la versión Green Lantern no sé por qué me llama mucho la atención el Yellow Lantern no sé por qué si no sé por qué si él es malo que oye que ustedes opinan sinceramente de la película de Green Lantern a mí me gustó no era ni que es lo peor de lo peor o sea en realidad no creo que sea una película tan pero tan mal en ese sentido cuidadito con esa especial me encanta la especial 2 de siniestro no te cubras en el último golpe ese último golpe del Palvin ahora mire eso muy bien ven acá a ver buenísima cuidadito cuidado uy esa granada es bonicia miren vamos a rematarla aquí para el suelo pensé que le vamos a tirar el suelo pero no importa ya solamente queda la batalla con Solomon Grundy y ahorita vamos a abrir entonces lo que es la temporada online si me dan la recompensa bien y si no también no pasa nada si no no se va a acabar el mundo por eso oye y para todas esas personas que a veces les bloquean la cuenta y de repente me dicen que Junior no sé qué pasó tienen disque 120 y algo mil de metal y es imposible tener 120 y algo mil de metal al menos que nunca lo hayas querido usar de verdad de verdad a veces se pasan se pasan oye hay un cronómetro así que vamos a darle duro a este señor porque ese cronómetro no me hará para nada lo siento mucho yo sé que ustedes quieren que yo utilice otros personajes para que vean otro gameplay pero cada vez que sale una semana de un personaje hacemos un vídeo sobre personajes así como lo hicimos con Solomon Grundy a ver a ver entonces miren a mí me encanta esto aguantarme hasta ahí para ver todas las recompensas juntas primero que nada un paquetito muy bien monedas que la necesitamos otro paquetito excelente y bueno nuestra tarjeta extra y un gear extra así que ahí quedaba el modo pesadilla pero obviamente ahorita no lo voy a hacer vamos con la temporada online señores empieza una nueva temporada se están calculando la recompensa bueno quede ahí señores no fue no era lo que yo quería exactamente Me hubiera encantado llegar al rango 3 Pero por lo menos ya lo desbloqueo, es mío Tengo monedas Unos gear para fragmentar Y bueno, algo de metal de NTH Como se le llama, miren, 1019 de metal Así que, rapidito Vamos a mostrarles algo aquí Vámonos por nivel, ah miren, algo de lo que les quiero hablar Simple y sencillo Señores, ustedes vieron mi guasón Ustedes recuerdan la última vez que vieron mi guasón Mi guasón está ya casi a punto De llegar a nivel 50, está en 42 Pero ya llevarlo a nivel 50 Bastante, miren, dos cosas Uno, para subirle a nivel a un personaje La temporada online, señores Se consigue un montón de experiencia Dos, hay una batalla que la voy a hacer Inmediatamente para que ustedes vean que tanto sube En el modo campaña Donde adquirimos casi 40 mil de experiencia Y más que nada es esta estrellita que ustedes ven Aquí, señores, me voy a llevar Ese mismo equipo que ven, ah bueno, no, perdón Hay que cambiarlo, me voy a llevar este El mismo equipo que tengo allá Lo voy a traer para acá ¿Sí? Utilicen su mejor equipo No importa, malgasten energía o lo que sea Para que Para que puedan subir un personaje Que a ustedes les gusta mucho Claro Si no han llegado a este A este capítulo Del modo campaña Ah bueno, tengo que llegar a nivel 5 Para desbloquearlo Así que vámonos así Si no han llegado al modo campaña Uy, no tengo energía aquí Tengan paciencia Poco a poco, señores Poco a poco Esta es la mejor estrellita Y quiero darle la gracia a todos los chicos Que nos en vivo Vamos a ver si de repente No creo que hoy Tal vez mañana O bueno, tal vez no sé Vamos a ver No, no Tienen que estar pendientes De las redes sociales Campeones Porque ahí es donde yo aviso Cuando hay en vivo ¿Sí? Facebook Instagram Twitter En Instagram Regularmente Lo hago en las historias ¿No? Pero en Twitter Son las publicaciones Y en Facebook También son las publicaciones ¿No? Uy, uy, uy Eso tiene que haber dolido ¿No? Cuidado Uy, bien, cúrete Ok, venga Aplíqueme ese special Venga Gracias Por malgastarnos Y te vamos a Te vas a comer la special 2 Eso, buenísimo Aunque la special 2 de Batman No golpea tan fuerte Que digamos Cuando se golpeó Le acaba de dar Un tremendo golpe crítico Al Superman Al Batman, perdón Quiero que observen Al Superman Miren Miren Debe subir como dos o tres niveles O cuidado con un poquito más ¿No? Ahí va Ahí va Ajá Ahí va uno Ahí va dos Ahí va tres Cuatro Imagínense que ya subió a nivel cinco Miren la cantidad de experiencia Que se adquiere Eso sí Obviamente Wow No pensé que subiera tanto nivel Ok, miren Hay algo que ustedes van a decir Oye, pero ¿Cómo hiciste para que subiera tanto nivel? Son 40 mil de experiencia Pero ¿Qué pasa? Del nivel uno Al diez Le requiere Pide una cantidad De experiencia Cuando ustedes pasan al nivel 20 Otra cantidad de experiencia Así O sea No se lo estoy diciendo Que de verdad es así Pero sé que entre más alta Es el nivel que queremos llegar Más experiencia pide Pero ahorita Como acaba de comenzar Ustedes van a ver Que ahorita Vamos a hacer otra batalla Aquí mismo En esta misma estrella Que es después de Superman Oye, ¿Qué me marca aquí? Ah, ok Tengo tarjetas gratis Para ponerla aquí Buenísima Muy bien Voy a ponerle un pequeño gear Voy a tratar de subirle primero el nivel Y posterior a subirle el nivel Como lo digo Oye, por cierto Esto es lo que está en la temporada online Sí, el manto del destino Obviamente aquí está al máximo Tiene tres habilidades, señores Potenciar el crítico a 50% más daño O sea, si tienen un personaje que golpea crítico Así como el Batman o el Destro Hace esto, señores 200% de aumento del daño Contra aturdimiento ¿Saben con quién utilizan mucho este gear? Con el Bain El que es como de la lucha libre Ya se me olvidó como es el nombre Pero disculpenme Y 20% para habilidad de aturdir al CRL Cuando ustedes utilizan la Special 1 de ese Bain Es una locura, de verdad De verdad que los vuelve completamente locos ¿Qué me voy a traer por aquí? Vamos a traer algo que le dé golpes críticos En realidad Yo sé que me van a decir Junior Pero todo eso es golpe crítico Sí, yo sé que sí, sí Aunque Oye, cualquier recomendación de Gears Con este señor Es bien recibida Vamos a ponerle esto Y vamos a ponerle por el momento esto Cualquier recomendación de Gears Con este señor Va a ser bienvenida Entonces miren Vamos a hacer una segunda batalla Y se van a dar cuenta De que no va a subir tanto Subió nueve niveles Van a ver que no va a subir tanto Como hace un rato Pero no importa Van a ver que por lo menos Uy, uy, uy ¿Qué acaba de pasar? ¿En serio mamá? Miren, mi teléfono Tiene algo por aquí Que es un Rayos y centellas Me van a disculpar, no Mi mamá a lo mejor algo Me está preguntando Me desconcentró un poco No esperaba que me llamara Siempre me llama A otra hora Y vieron lo que pasó ahí Harley Quinn viene a tratar De atacarme Pero no Rayos, le apliqué esto Malísimo, ¿no? Pero no importa A ver ahí viene Harley Quinn Aquí se lo pudo comer Cuidadito Cuidadito con esa special 2 Muy bien Cambia Uy, uy, uy Eso va a doler Doleó bastante En realidad Oigan, algo que sí Tienen que saber Esta estrella No es nada de fácil Señores Nada de nada de fácil Esta estrella Es súper complicada Porque Vieron Vieron la cantidad De daño que hizo Harley Quinn En realidad Fue una brutalidad O sea Una brutalidad Brutalidad de golpe Entonces miren Ahí vamos completando Poco a poco La zona fantasma Entonces miren ahora Estaba en nivel 9 Me dieron un poquito Menos de experiencia 9, 10 11 2 Bueno, subió Subió dos niveles Pero está bien Está bien Ya lo tenemos En nivel 11 Y aquí se van En estas batallas Incluso vamos a llevarnos Al online En el online Se adquieren menos experiencia Pero igual funciona Vamos a hacer Yo no recuerdo Si las batallas de 7 Dan la misma cantidad De experiencia Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer Una batalla de 7 Obviamente creo que También las batallas de 7 Pasan lo mismo Que en las batallas Del modo campaña Que entre más alto vas En las batallas de 7 Más experiencia adquieres No es lo mismo Jugar una batalla de 1 Así que vamos a ver Qué pasa acá Ahí está ¿Por qué me tienen que poner Un equipo metal? Si acabo de entrar Y tengo un bendito Superman A nivel 1 Tengo un bendito Superman A nivel 1 Caramba Ay señores Me van a disculpar Yo creo que lo voy a editar Yo creo que sí lo voy a editar Porque pensé que no iba a salir Algo ahí Mi mamá siempre habla Conmigo en horas de la mañana Casualmente como les decía Son las 10 de la mañana Bueno Estos no tienen buen nivel Así que voy bien Cambia Cambia Esta me va a quitar Todo el poder que tengo Eso Ay 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 Cúbrete Cúbrete Rayos y centellas A ver aquí A ver Ok Muy bien Está derrotada Uy 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 Bueno No tenían buen nivel Yo no sé Qué nivel tenían ellos Yo los vi Que estaban como en 50 Y eran Eran elite 7 Qué raro O tenían una mala Combinación de hierro Oye déjenme Enforcarme un poquito Miren Ah ok Miren Era lo que les decía Observen Especiales Remates de combo Daño con el tiempo Ok miren Hay algo que les quería hablar Como vieron allá Adquirimos casi 39.000 Y 40.000 De experiencia Aquí En una batalla 7 Solamente estamos adquiriendo 12.000 De experiencia Vamos a hacer la segunda De todas maneras Para ver algo Si estaban en nivel 50 Qué raro Ah un flashpoint Un flashpoint Caramba ¿Por qué? ¿Por qué un flashpoint? Vamos a ver Cómo me va Vamos a ver Cómo me va Lo peor que puede pasar Es que me derrote ¿Sí? Ay 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 Astro Arnés Bendito Astro Arnés A ver Ya se le quitó El Astro Arnés Así que vamos a darle duro Se va a activar Su segundo escudo Pero no importa Muy bien No te vayas Quédate conmigo ¿Por qué tú vas? No tengas miedo Déjate querer Ajá Muy bien Gracias por no cubrirte Noquealo Muy bien Nos los llevamos aquí Excelente Viene este señor A tratar de hacer algo Muy bien Excelente Le vamos a activar Su otro escudo No importa Solamente quedas tú Y bueno A Juan Manuel Que puede ser El dolor de cabeza Así Venga Muy bien Excelente Ay 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 A ver Vida 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 No Oye ¿Pero qué pasa? Vida 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 Noquealo Pues por lo menos Muy bien Está noqueado Ok Cambia Bueno Ahí se nos No salva El astro arnés Yo creo que sí Le puedo ganar No No puedo traer A superman Porque No tiene el nivel Para dar batallas Ahorita le vamos a subir La especial 1 Para que por lo menos Haga algo de golpe Ahí Miren En la batalla anterior Fueron 12.000 de experiencia Quiero ver en esta Cuánto va a ser 12.000 igual Ya está en nivel 13 Y créanme Que si lo sigo usando Lo voy a seguir usando Voy a hacer lo mismo Que hice con el guasón O el batman guerrilla Perdón Y son 12.000 señores Oye Aquí necesitamos Energía Ok Muy bien De todas maneras Ahorita me voy a hacer No voy a terminar La batalla 7 Me voy a hacer Una batalla de 1 Y nos vamos a hacer Una ascensión Que quiero hacer Una ascensión De bronce Creo que de bronce Hay una ascensión Ahorita mismo A ver Muchos golpes De barna Fueron brutales Aquí se fue Muy bien Gracias Viene papá Darkseid No Ay, ay, ay Se me lo olvidó Vida Vamos a cambiar Antes que lo derroten Y usted se fue a dormir Ven, Jessiquita Ay, ay Kilowore No aparezcas Kilowore Dos Ay, ay Qué rico que sabes Lastimosamente Jessica Cruz Tiene a Astro Arnés Ay, cuidadito Quítate a Astro Arnés Quítate ¿Saben algo? Vamos a traer a su broma Lo va a derrotar Pero no importa Aquí, ahí está Un golpecito Muy bien Gracias por no Oye, por cierto Ahorita les voy a mostrar El texto De Eso, buenísimo Uy, casi se me va el golpe Ahorita les voy a mostrar La habilidad que tiene Suprema Suprema tiene una habilidad Súper, súper especial Pero hay que saber utilizarla Porque no es que afecta En grandes cantidades Sino más que nada Que es algo que Que bien utilizado Joder, joder tío Joder Quiero que vean algo Vamos a salirnos aquí Porque en realidad No quería completar Esto No quería hacerlo Completamente Los muertos Los muertos resucitarán Los movimientos especiales De Suprema Infligen daño necrótico Al rival Y causan heridas Que no se pueden curar No se puede curar Señores Los personajes De la noche más oscura Son inmunes a Inbloqueables Y ganan vida Por cada rival vencido Y eso Juntar un equipo De la noche más oscura Es una locura Yo les voy a mostrar Luego Lo que es la special 2 La special 3 Y bueno Alguna combinación de gear Que puedan utilizar con él O algo por el estilo Ahora Vamos a hacer la prueba De utilizar Una batalla de uno A ver si también Adquirimos los 12.000 De experiencia Aunque vuelvo y les digo Mi mejor consejo Va a ser siempre La batalla Del modo campaña La estrella Después del Superman De la noche más oscura Vieron la cantidad De niveles Que le pudimos subir Y yo Bueno Yo en verdad No he usado Tanto el guasón Allá Sino que Se los muestro Como hay que hacer La zona fantasma Prefiero Enfocarme En Jugar la zona Completar las tareas De la zona fantasma Gracias por malgastarla Ah Tienes un totem No me importa ¿Cuántas de dormir? Ah rayos Ahora si la voy a usar bien Uy 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 Cuidado con este señor Este señor golpea fuerte Observen Tiene veneno Que es lo mejor del cuento Muy bien Ay yay Oye porque el veneno El veneno Tiene que haberse quedado Con Ay yay El veneno Tiene que haberse quedado Con No Cuidado Ay yay La herrlo derrotó Buen golpe Yo te detengo A mi destra Tranquila No te preocupes Creo que ella No tiene Astro Arnés Creo que no Mejor que no tenga Porque si tiene Astro Arnés Me va a ir muy mal Creo que ella Se va a revivir Eso Buenísimo Ahora miren Vamos a ver Qué cantidad de experiencia Adquirimos En estas batallas De uno Para que ustedes tengan El ejemplo Que van a ver Que es mucho mejor La batalla Del modo campaña A ver ahí Creo que hicimos Una tareita A ver Si Ah bueno miren Ya quieren igual Los 12 mil Así que pueden hacer Una batalla De uno Sin ningún problema Para no enredarse Con la batalla De 7 Ya que la batalla De 7 Siempre se complican A veces La última batalla Tiende a ser Catastrófica Como ella sola Entonces miren Por acá que tenemos Una ascensión De Plata Vamos a ver A quién elegimos Aquí entre los De plata Y ya con esto Vamos por Terminado el video Campeones A ver Me encantaría Hacerle ascensión Al Black Adam Pero si Debo llevarme A alguien Que tenga Un mayor nivel Por lo menos El Flash No sé por qué Le tengo tanto amor A los Flash Las personajes De Flash Para mí son buenísimos Voy a llevarme Un Nightwing Pero esto Hay que equiparlo Con Gears Primero que nada Vamos a ponerle Gears De golpes críticos A Flash A ver Dónde están Por aquí Aquí hay uno Que se lo había puesto A Superman Se lo quitamos Muy bien Al señor Black Adam Podemos ponerle Dos giras En especial Uno va a ser Este y el otro Va a ser El pecho Exactamente Y el señor Nightwing Podemos llevarnos Oye Tenemos una tarjetita Por aquí Vamos a usarla Muy bien El forward Aquí Dónde está el otro Aquí Y aquí Y si nos vamos Señores A batallar Contra el señor Ares Claro que sí ¿Y qué pasa? No entendí En serio Pero bueno No importa Esto es importante También señores Hacerlo Todos los personajes De bronce Y plata Y los de oro Hay que hacerle Este tipo de cosas Siempre hay que hacerlo Siempre hay que procurar Hacerlo Espero que Den los golpes Que tienen que dar A ver Hay que derrotar A estos señores Lo más rápido posible Antes que Destro Le dé la gana Venir a joder De hecho De hecho De hecho Que Destro Y allá Eso me volvió Derrotalo Que malo De ver La idea era Que le quitaras El poder La special 2 De Nightwing A mí me encanta Siempre me ha gustado Mucho Es super cool Ahí viene No te cubras Buenísima Se llevó a 2 Por los cachos Como diría el otro Venga acá Harley Quinn Ya su El señor es ella No está Y esto Va a ser Para ti Buenísimo Oye El equipo De plata Hizo su trabajo No Ah mentira Pero obviamente Ya cuando estamos Haciendo una sanción De plata O de bronce O de oro Todo cambia Porque nos dan Un nivel Diferente Imagínense 26 Nada más Experiencias Que pereza Vamos a comprarle Algo de vida Del flash Porque Lo van a derrotar Y aquí Esto es tedioso Hay que cargar La special 3 Contra Ah Contra Raven Y no aplicarle Special Al bendito El flash Rebels Uy cuidadito Ya está Un par de golpes No No lo voy a tocar Venga Quítese la vida Usted solito Cambia oye Ya trae más suelo Mongrandi Al otro Eso Gracias Ven acá Vamos a quitarle La special A esa señora Aunque se va a revivir No importa Revivete Todo lo que te da la gana Y a usted también Le vamos a hacer lo mismo Muy bien Vamos a tratar De aplicarle Special 2 De Uy 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 Cuidado Ay 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 Eso dolió Ven acá Ay 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 Cuidado Uy 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 Casi 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 Me da un par De golpes Recuerden que La ascensión Yo creo que va a ser Para Black Adam Principalmente Antes que para Nightwing Oye No me hagas Darte golpes No me hagas Darte golpes Que no quiero golpearte No quiero Ni tocarte Ni verte en pintura Ok Ven acá Vamos a ver Que pasa aquí No manches No lo puedo creer El reflejo del golpe Del escudo de Nightwing Hizo que ella se quitara la vida Y cuando se quitó tanto la vida Al final A ver A ver Vamos a ver si con Special 3 No las llevamos Me quito la pobre vida a Nightwing Así que ahorita voy a tener que comprarle vida a Nightwing Aunque lo bueno es que Nightwing Con Special 1 Recupera mucha vida Así Venga Que falta usted A ver Vamos a intentar aplicar esto Ok Ok Muy bien señores Comprarle un poquito de vida Oigan Tengo que hacer una pequeña pausa Yo creo que sí Vamos a hacer una pequeña pausa Así Ok Me van a disculpar Vamos Uy Miren La vida Vamos a comprarle vida a todo el mundo Si no importa A ver Ares Pórtate bien Que queremos hacer la ascensión de plata No queremos perderla Ares Es lo único que te voy a pedir Vamos a intentar hacer algo aquí A recuperarle vida a Nightwing Y a la vez Quitarle el poder A Ares Uy 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 Ya tiene el problema aquí No importa Acá Oye No Saben A mí me causa mucha risa Cuando Ares Bloquea Que no podemos hacer nada Porque Eso Gracias Vamos a cambiar Porque va a derrotarlo Muy bien Uy uy Furia 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 Vamos a tratar de aplicarle A la Special 2 Buenísimo Ahí le quitamos Lo incendiamos Bueno Ya ustedes saben Lo que viene bajando ¿No? A ver A ver A ver Casi nos queda tiempo Ahí hay cuidado Viene la segunda Viene la tercera Furia Uy 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 Creo que la defendí justo a tiempo ¿No? Eso Buenísimo A ver Yo creo que aquí se puede ir ¿No? Sí Adiós Ares Lo siento mucho Te vas noqueadito Ares Pero no importa Logramos la tensión de plata Que es lo importante Así que campeones Ánimo con esa temporada online La verdad es que Sobre las personas Que no han podido Cobrar su recompensa online No sé qué decirles exactamente Manden su reporte En cantidad Si pueden Tienen que estar muy pendientes Campeones Yo en lo personal Siempre Siempre estoy Anuente Yo juego incluso Hasta 5 minutos Antes que se acabe La temporada online De verdad Y saco captura Bueno obviamente Ustedes acá Yo hago los videos Así que Todo eso Es una ayuda Para ustedes campeones Así que Espero que puedan Meterle ganas Al gear de esta temporada Felicidades A todo aquel Que logró El Superman La verdad es que A los que no Por algún motivo Algún error del juego No lo tienen La verdad es que Mejor traten Traten de estar pendientes Cuando Cuando se termina La temporada Antes que se termine Para jugar un poquito Porque incluso A veces los pueden Bajar de rango A veces los pueden subir O sea Los pueden bajar Perdón Y uno no se da cuenta Y lo bajan Uno súper rápido Así que bueno campeones Ánimo Que poco a poco Si se puede Se les quiere un mundo Son los mejores Saludos Saludos